Tenemos nuestras diferencias, sí, pero dentro de la cancha somos muy buenas compañeras, nos conectamos mucho y para mí es una experiencia muy bonita todo esto. Esa misma conexión se espera que se vea reflejada en la selección regional de hockey y patín en los próximos juegos binacionales que se desarrollarán en cuatro regiones de Chile y Argentina en el mes de mayo. Como lo ataque, el trabajo de los arqueros fundamental para la movilidad en el campeonato que San Juan y Mendoza son potencias mundiales en el hockey. Esta importante competencia que se disputarán cuatro ciudades de Argentina, Mendoza, Córdoba, San Luis y San Juan y cuatro regiones de Chile, Palparaíso, Metropolitana, Maule y O'Higgins, ha logrado no solo motivar a estas jóvenes deportistas sino que también a unirlas durante este último tiempo de cara a este importante compromiso internacional. Son muy buenas compañeras y que me ayudan mucho en partidos, en entrenamientos, me ayudan muchísimo. En el arco sobre todo, así que no hay que decir de ellas. Aquí y en Santiago, porque también juego en Santiago, todo el ambiente es muy acogedor y muy bueno. Tengo mucha confianza hacia ella y yo sé que este año nos va a ir mejor que el anterior. Por parte de los apoderados, la recomendación es una. Ojalá que todos los padres incentiven a sus hijos y hijas a participar de cualquier deporte. En especial este hockey es un deporte de trabajo en equipo. Y estos espachos son súper buenos porque en realidad tú ves que no están solo hockey, hay muchos otros deportes que se practican acá. Tú que generas que los niños se alejan de lo que son las drogas, el alcohol, tienen otra mirada frente al mundo. Atletismo, básquetbol, taekwondo, voleibol, natación, incluso tenis de mesa, serán las disciplinas que buscarán en este BINACIONAL 2023 hacer crecer aún más el deporte en nuestro país.